Esta es la de mercado para hacer una compra de una cámara, las opciones son una Canon 80D y una A6000 Hoy voy a hacer unas cuantas foticos para que tú elijas a ver cuál te gusta más Quédate para ver el vídeo ¡Buenos días, tardes niños! ¿Cómo están? Mi nombre es Michele Díaz, bienvenidos a un día más de vídeos El día de hoy vamos a comprar, desde el punto de vista fotográfico, una Canon 80D versus una A6000 No es una comparación justa, pero son las cámaras que tengo en la mano Son cámaras que me prestaron, esta cámara me la prestó mi amigo Jesús David Abajo va a ser su Instagram y esta cámara es mía Esta cámara me la prestaron con un 35mm f1.8 Voy a utilizar este lente que es un 18-35mm f1.8 en la misma distancia focal, 35mm Las fotos van a ser lo más parecidas posibles, los mismos settings para ambas fotos para que ustedes escojan ¿Cómo va a funcionar esto? Tomar una foto, le mostraré las dos fotos, editaré las dos fotos con el mismo preset Usted elige cuál le gusta y al final le diré cuál es la foto Vamos a hacer una serie de fotos en un parque cerca de nuestra casa ¿Y para qué hago esto? Para mostrarles que a veces no hay ninguna diferencia como tal en una cámara o en otra Sino cómo tomas esto la foto Puntos importantes para saber en este momento No voy a valorar las partes de vídeo porque considero que en cuanto a vídeo La 80D es muy superior a la A6000 Esta cámara se recalienta, grabé el vídeo del review de la 80D que lo dejo aquí arriba Lo grabé con esta cámara con la A6000 y grabé por ahí más o menos unos 25 minutos 30 minutos máximo y la cámara ya estaba caliente Esta cámara la puedo grabar horas y no pasa absolutamente nada Entonces, dato importante También el review de esta cámara como tal también lo voy a dejar acá arriba Y lo voy a dejar ambos abajo para que ustedes tomen su decisión Me parece una excelente cámara de entrar, les voy a decir que sí Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, como les dije Vamos a tomar unas fotitos Hora azul, la hora azul, la famosa hora después de que amanece Por eso se considera así Entonces esperemos a que mi cuñada esté lista Vamos a tomar unas fotos y yo te las muestro Ella ha sido fan, ya sé qué fan Ha sido musa, actriz y toda la vaina en muchos vídeos de la música Síganla en su Instagram, aquí está Este es el parque de la ciudad de Barranquilla Nada de otro mundo, pero entonces la idea es utilizar lo que tenemos a la mano Y por ahí se ve el solecito, hora azul Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a aprovechar de que el sol está en un punto bacano Y a través de las ramas va a hacer que le haga como un arito de luz a ella Entonces vamos a tomarle fotos desde unos cuantos ángulos Voy a hacer lo mismo la foto con la 80D Y voy a hacer lo mismo con la foto con la A6000 Mosquitos y su madre Aquí lo que vamos a hacer es utilizar como tal la luz que hay Y crear unas sombras con sus manos y cosas así Y a veces conmigo Entonces vamos a aprovechar porque el azul está un poquito tenue todavía Todavía está tan fuerte, aunque ya se comenzó a amanecer Ahorita vamos a hacer unas pruebas en la casa Con un poquito de menos luz para probar los ISOs de ambas cámaras Y la mosquitera está en su punto Ey, ya ve, o sea, cálmate Vamos a ver, o sea, la ventaja de tener una cámara mirrorless Sobre una cámara con visor que tú ves de una vez como que ya es mucho, con mucho brillo Y a veces no, pero bueno, son cosas que pasan Vamos a utilizar la mano tuya como para tapar el sol Para hacer como unas sombritas de la forma de tu mano en tu cara Y trata de que, como si vieras el sol entre dos punticos Terminamos aquí, ahora vamos para un lugar con menos sol Aquí vamos a utilizar un poquitico el fondo de los colores O sea, aprovechando de que hay un verde oscuro Un verde clarito y un blanco en el fondo Igual no se va a ver porque eso es 1.8 en ambos lentes Y voy a tomar la foto como desde abajo para arriba Para, no sé, hacer algo diferente Entonces lo que haces es que te vas como a apoyar en los brazos Es correcto, eso Ok Entonces vamos a... Un día eres joven, otro día haces sonido cuando te sientas Pero vas a levantar un poquito la cabeza Y vas a mirar para el lado, para allá Porque te metes el cabello para el lado de allá Listo Igual voy a tomarla Mírame, o sea, con la cabeza para allá Con la cabeza para allá Mírame a mí Eso Creo que es importante decir lo siguiente Que hay mucha gente que dice Ah, pero pruébala en situaciones que tengas ISO en 4000 ISO en 5000 Yo siento que es muy importante entender que Si tú eres un buen fotógrafo Tú nunca deberías llevar tu equipo hasta esos límites Igual ahorita por the sake of the exercise Como dice por ahí Voy a tratar de hacer una foto con ISO 1000 Una foto con ISO 1500 Y una foto con ISO 2000 en ambas cámaras Yo sé que en esa Sony le va a ganar a Canon Pero bueno, para que no digan que la competencia no fue justa Entonces vamos a terminar por acá Que hace mucho calor Y vamos a irnos con otro like Otra opción fácil que siempre es para tomar fotos Y siempre se lo recomiendo al mundo Es tomar fotos a través de cosas ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Y esto ya lo explicaba en varios videos Un video se lo dejo por acá arriba Que es un video en el cual hice mismo fotos en este parque Es Yo hago que ya se agache Y yo tomo fotos a través de estas cositas Eso, más o menos como así Y esto va a ser desenfoque adelante Y desenfoque atrás O el bokeh como tal Es una profundidad de campo como se llaman Y hace que se vea una foto así Ya les muestro Vamos Sí, métete un poquito más Mírame a mí Bueno, entramos a la casa porque Hacía mucho bosquitos afuera Y lo que vamos a hacer ahora Es que aquí como está medio oscuro Voy a elevar el ISO de las cámaras Y hacer una foto con O sea, tal vez un ISO en 500 Un ISO en 1000 Un ISO en 1500 Un ISO en 2000 Obviamente compensando con apertura del diafragma Y con la velocidad de obturación Entonces Vamos a tratar de dejar la apertura del diafragma en 1.8 Y vamos a subir la velocidad de obturación Hasta cuando sea necesario No sé 1000 1.2000 1.3000 O tal vez 1.4000 Que es lo máximo que es esta cámara Y vamos a hacer las pruebas Pero la idea es que ustedes vean Y ustedes mismos analicen Les vamos Para terminar ya con un poquito más de luz Lo que vamos a hacer es que va a Como alcanzar la cámara Y va a estar el arbusto O las matas esas detrás Y ahí vamos a terminar las fotos Para que ustedes analicen Bueno hasta que haya el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan decidido Como que que colores les gustan más Recuerden que Esas fotos son en ambientes muy controlados Son con ideas muy básicas Siento que ambas cámaras Podrían adaptarse muy bien A cualquier tipo de trabajo En mi opinión Creo que le creo un poquito más Al autofocus de Canon Que el de Sony Más No es como quien dice Ah ya Eso es la razón No Pero tuve un poquito más de problemas Con autoenfoque En Sony Que en Canon Miren aquí pues Esas fotos que les muestro Siento que Si vas a comprar cámaras Para empezar Creo que la A6000 Es una excelentísima opción Con un buen lente Puede hacer muy buen trabajo Si vas a comprar cámaras Ya con un poquito más de Pensamiento de trabajo Y de duración Y de confiabilidad Siento que la A6000 Podría ser una mejor opción Ahora No quiere decir Que la una no puede ser lo uno Y la otra no puede ser lo otro Pero Basado en mi experiencia Creo que Si quieres crear contenido Tanto foto como video Canon esta Por lo menos Estos dos modelos Le va a ganar a la Sony Y si te vas con modelos Más nuevos de Sony Como la A6400 O la A6100 Estás súper bien montado De hecho te puedo decir Con la mejor mirrorless Sony En mi opinión Que es la A6600 Aquí voy a dejar el video Del review que hice Siento que es la mejor Mirrorless APC del mercado La 90D Siento que es la mejor DSLR del mercado Actualmente O sea a julio del 2020 No sé que va a salir más adelante Entonces eso va a ser El final del día de hoy Miren los invito a que Comenten a ver Cuál le gustaron más Cuál le gustaron Qué cámara Ustedes creen Que sería mejor para ustedes Miren yo todo esto Lo he hecho para Informarles a ustedes Sobre cómo es esta vuelta Del negocio y la fotografía O sea yo siempre Que hago un review De una cámara O siempre que analizo una cámara Yo la veo mucho Del punto de vista De cómo te sirve esta cámara Para hacer un negocio O sea si esta cámara Te sirve para que tú Vengas y en algún momento Comienzas a producir dinero De hecho el 29 de julio A las 8 de la noche Link en la descripción Voy a hacer un taller En el cual te voy a enseñar En solamente una hora Todo mi conocimiento Condensado En cómo comenzar a generar dinero Con la fotografía Abajo el link Está en la descripción Entonces Si tienes alguna pregunta Déjenme hacer en los comentarios Sigan en mi red Se les cerró A micheles 10 Suscríbete al canal Si no lo has hecho Es gratis y me ayuda Y nos vemos en la próxima Chao Hasta la próxima Chao 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 Gracias.